yo le daba de beber al principio el asunto de la angustia por las s me había olvidado pero después de la tensión que generó en mí la conversación de los siguientes dos kilómetros me puse nerviosa y primo el egoísmo nos habíamos perdido y yo no me había perdido en aproximadamente 700 kilómetros peregrino era un escritor amateur su estilo era premiado con halagos por las editoriales que habían recibido su manuscrito pero no con su publicación el camino le había hecho idear otro tipo de trama donde un hombre un peregrino hace dos caminos uno interior y místico en el que el espíritu queda refugiado en una ermita alejada incluso del camino mismo y otro experiencial que al final coincide con el primero en un encuentro fuera del tiempo algo semejanto a lo que andoni me había contado acerca de su propio libro peregrino había estado casado y tenía dos hijos ella por supuesto era muy materialista y sólo le preocupaba el dinero lo que ocurre es que eso él no lo supo hasta que fue demasiado tarde peregrino hizo en ese momento una llamada al más pequeño de sus hijos peregrino no ha comprendido que al ofrecerle líquido tú sólo estabas siendo amable y bebe no como tú pequeños tragos bebe a lo grande y te habla de la cerveza que os vais a tomar juntos algo que a ti te está sonando a imposición porque peregrino ha dado por sentado que habrá una cerveza y tú que estás deseando una ducha una jodida ducha por favor por lo que clama tu voz interior y de nuevo porque es que andamos tan lentos si tú no dejas de presumir de tu velocidad y el cuervo y su significado y los pies de plomo que se hicieron de plomo al verte porque estaba el cuervo y la culpa que es tuya siempre es tuya porque estabas ahí maldito agobio de calor y el líquido el líquido te queda tampoco a por idea llama tú te toca sí sí y te separas unos metros hacia adelante para hacerlo que se vea que se vea y hay quien llamas venga piensa ja bueno pues a francisco que me ha llamado antes para preguntarme por qué kilómetro voy pero francisco no da señales de vida y por un intervalo de algunos segundos haces tus cábalas francisco me habló de un río y iba con dos hermanas peregrinas a la camarera de palas según cuentan se la traía de calle pues eso seguro que ha entrado en racha y tú qué vas a hacer porque la alarma del instinto ya se te ha disparado y no te deja de alarmar pero los pies de plomo y el cuervo y el significado de las encrucijadas yo que alivio el preludio del chelo de bach la musiquilla infernal de tu teléfono a algunos les parece eso ja que te habías quedado momentáneamente sin cobertura y corres y corres porque es lógico que todo el mundo entienda que cuando se recibe una llamada puede ser necesario que la escuches en tu intimidad y no el río ha quedado atrás y las hermanas peregrinas son muy risueñas pero no de esa clase de risueñas que follan a pares con uno y la camarera de palas uff menudo agobio que me estoy pillando con sus mensajitos cada cinco minutos pero no se los contestes pero si no se los contesto pero tú qué le hiciste a esa mujer nada lo normal pues un par de polvos a todo tren el camino que te da muchas ganas espera no me vayas a colgar ahora que te necesito pero por qué porque lleva un peregrino detrás y hace rato que me está poniendo los vellos de punta y ya te han salido los colmillos pero qué dices que más quisiera yo la lua interior por encima de los 35 grados se me duerme pero dónde estás has pasado por delante de la televisión no sé ja mira ve un hotel que dice san marcos eso según mi guía asegura que te quedan unos 500 metros para llegar pero si no se ve nada pues lo tienes al alcance de tus dedos seguro si mujer que las guías nunca se equivocan y entonces si te despides del compañero peregrino del teléfono y no corres tú vuelas y no miras atrás y menudos 500 metros más largos al final han sido como dos kilómetros de sprint madre mía pero y a dónde te crees que vas tú me has dejado tirado ahí atrás cuando mis pies se hicieron de plomo porque me detuve contigo y me entretuviste y no te has preocupado por mí menuda peregrina estás tú hecha oye que yo he venido haciendo todo mi camino sola y que sepa no me he comprometido con nadie de acuerdo ya te dije que le dijeras a tu mente que le dijera a tus pies que se volvieran de otro material las miradas son furiosas pero peregrino insiste no se da por vencido como en el caso de la peregrina suiza casada y con dos hijos vamos a tomarnos esa cerveza y nos intercambiamos las direcciones de email tú te tomas las cervezas que te dé la gana pero yo desde luego me voy ahora mismo a sellar mi credencial a conseguirme una cama a pegarme una ducha y después a lavar mi ropa que es lo que deseo hacer lo entiendes así peregrino parece realmente enfadado pero lo que sé es que por fortuna ya hay demasiados espectadores delante para que se atreva a seguir intimidándome a coaccionarme o hacerme algo más allá y más cuyando vete tú a saber el que por fin se va